Bueno, gracias por los dos temas. No me importa lo que me entiende mi corazón Pues la banda cae, baby, en el rey sentado sin ninguna razón Por más saber amar, por más cuidarse mal Pese en daño, en el medio tomadas para no hacer un extraño Como me han traicionado, pero es más fácil, no vale para olvidar Es el ángel de amor, en esta noche, no te para mi amor No me importa lo que me entiende mi corazón Me entiende la noche, no te para mi amor Es el ángel de amor, en esta noche, no te para mi amor No me importa lo que me entiende mi corazón Pues la banda cae, baby, en el medio tomadas para no hacer un extraño No me importa lo que me entiende mi corazón Es el ángel de amor No me importa lo que me entiende mi corazón No me importa lo que me entiende mi corazón Es el ángel de amor No me importa lo que me entiende mi corazón No me importa lo que me entiende mi corazón No me importa lo que me entiende mi corazón Es el ángel de amor No me importa lo que me entiende mi corazón Es el ángel de amor No me importa lo que me entiende mi corazón No me importa lo que me entiende mi corazón No me importa lo que me entiende mi corazón No me importa lo que me entiende mi corazón Gracias.